El Partido Socialista reclama al Gobierno que responda a las manifestaciones de los pensionistas por unas pensiones dignas, acordes a la subida del coste de la vida. Los pensionistas de nuestro país, los pensionistas de nuestra comunidad autónoma, los pensionistas de COIN, ven que el Partido Popular les da la espalda, no tienen en cuenta sus necesidades, pensionistas que además, en muchos casos, pues con esas pensiones ridículas, tienen que hacer frente a sus familias, tienen que ayudar a sus hijos, tienen que ayudar a sus nietos y se ven totalmente desatendidos. Los socialistas explican que los pensionistas han perdido poder adquisitivo en los últimos años y que el porcentaje de subida de las pensiones anunciado por el Gobierno no se ajusta a la subida del IPC. Los datos están ahí. En la provincia de Málaga son 234.000 los jubilados que tenemos, de los cuales un 18% no llega ni a 601 euros de pensión. El 56% no alcanza los 700 euros y 75.000 jubilados de nuestra provincia viven en el umbral de la pobreza. Ante esta situación, el PSOE pide al Gobierno que cumpla con el Pacto de Toledo, con el consenso de todos los partidos políticos y los agentes sociales, que no liquide la hucha de las pensiones y que derogue la reforma laboral. En definitiva, queremos hoy denunciar cómo el Partido Popular sigue maltratando a nuestros pensionistas y reivindicarle que nuestros mayores, las personas que han trabajado toda su vida para alimentar este país, se merecen que se le traten con dignidad y que se le traten con respeto.